Gran Grito de Independencia en la Venustiano Carranza En la Alcaldía de Venustiano Carranza vivimos el Grito de Independencia con mucha alegría y fervor, Pat. Ante una explanada de la Alcaldía repleta de asistentes, con entusiasmo el alcalde Julio César Moreno Rivera dio el tradicional grito recordando a los grandes héroes que en 1810 iniciaron la lucha por la independencia. ¡Viva Moreno! ¡Viva! ¡Viva José Montista! ¡Viva Vibes! ¡Viva Andrés! ¡Viva Montaguaro! ¡Viva Galena! ¡Viva Vicente Agarrado! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Después el cielo se vistió de multicolores con el espectáculo único de pirotecnia con juegos de luces y rayo láser que fue disfrutado por miles de vecinos. Posteriormente los asistentes cantaron los grandes éxitos de Manuel y Mijares, quienes ofrecieron un gran concierto. Fue una noche mexicana inolvidable, llena de alegría, convivencia y fervor patrio, porque en la Alcaldía de Venustiano Carranza trabajamos con experiencia y resultados. La Alcaldía de Venustiano Carranza se movimos en un gran concierto de margen. La Alcaldía de Venustiano Carranza trabaja en un gran concierto, pero en la Alcaldía de Venustiano Carranza, ¡Viva México! CC por Antarctica Films Argentina